Aquí hay un mensaje que dice Buenas Antonio, estoy en primero de bachillerato y en mi clase de dibujo artístico mi profesora estuvo hablando de lo bueno que era Miró. Empecé a discutir con ella sobre que no merecía ser devalorado. Además había visto tu vídeo hace poco y acabó enfrentándose y me echó de clase. ¿Crees que los profesores de ahora tienen demasiado diosificados a los pintores más famosos? Oye, te voy a decir una cosa. ¿Esa profesora no te tiene que echar de clase porque tú pienses que Miró está sobrevalorado? Por favor. ¿Qué tipo de profesora es esa? Te lo juro que flipo. Estoy flipando con lo que me acabas de contar. ¿Que una profesora te echó de clase porque tú le dijiste... Pero un momento, a ver. Espero que no llegarais a las manos ni nada. Porque claro, una discusión de arte tampoco es... ¿Que no te gusta Miró? ¿Que estás sobrevalorado? Mira, pues te voy a decir una cosa. Esa profesora, como no tenía argumentos para convencerte, ¿qué hizo? Pues lo que hacen otros. Ya ha pasado alguna vez. Pues que hacen uso de lo único que tienen que es algo que no tenían que hacer uso de ellos. ¿No? Que es su poder el poder de echarte de clase. Que ya ves tú para ti lo que será que te eche de clase. A ti supongo que te habrá dado igual. Pero vamos, que te echen por... También, en cierto modo, también me gusta que que con esas discusiones lleguen a eso. Como a echarte de clase. Porque tú digas que Miró pues no te parece tan bueno. Bueno... Es increíble, ¿eh? Creo que eso es hasta ilegal. Sacar a alguien de clase por algo así. Yo creo que también. Yo creo que se le podía dar un tipo de amonestación o algo. A lo mejor la profesora no está bien. Me refiero. No es que esté loca, sino que no está bien en el sentido de que ha tenido un mal día o algo. Vamos. Yo sé que los profesores de instituto desde aquí un saludo a todos y a todas porque es un un trabajo muy difícil. y aguantan mucha presión y y hay algunos alumnos y alumnas y vosotros que lo sois lo sabéis que hacéis muchas muchas cosas que no tenéis que hacer, ¿no? Y a veces es difícil. Es difícil sobre todo según quién es. Pero también una profesora o un profesor de instituto tiene que saber controlarse y decir bueno o sea no te voy a echar de clase porque digas que Miró está sobrevalorado está ¿verdad? Es una opinión también es que tiene fijaros el miedo que tienen ¿eh? Tienen un miedo atroz porque porque haya una idea contraria respecto al arte además respecto al arte yo flipo yo flipo o sea no llego a entenderlo muy bien no llego a comprender dentro de mi no sé de mi cabeza el que por decir que Miró que no le gusta o que no sé o que o que está sobrevalorado o tal te llegan a echar de una clase está un poco amargada dicen por aquí no sé pero a lo mejor tendrá algún tipo de problema o algún yo digo un mal día no lo veo normal ¿eh? porque una cosa armasteis alboroto o algo te echó por eso de verdad pues entonces ya estamos delante de algo muy raro muy raro que te eche porque es que es un poco flipante para mí es un poco flipante que te eche por una cosa así no hiciste nada más no no te portaste mal antes no fue la gota que colmó el vaso a ver dime sé sincero sincera ¿eh? por favor quiero que que no me engañéis decidme la verdad lo mismo crees que te echó por eso y no dime coméntame coméntame yo creo que le alzó la voz la voz ¿quién le alzó la voz? ¿el chico a la profesora? o la profesora al chico pero le alzó la voz por 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 miró bueno tampoco hay que alzar la voz por vamos no sé por eso fue porque le alzaste la voz pregunto a ver dime es que te preferimos a ti profesor bueno vamos a ver vale muy bien gracias pero que me prefierais a mi no significa a ver no tenéis que alzarle vamos no sé si le habéis alzado la voz o si le alzáis la voz a los profesores o una cosa así que eso no se deba hacer eso ya es una falta de respeto ¿lo ves? eso es una falta de respeto hay que hablar vosotros veis que yo alzo la voz si decís tanto que me preferís a mi veis que yo alzo la voz en algún momento o que insulto a alguien o que hago alguna cosa de esta ¿verdad que no? claro que no entonces toma de ejemplo siempre hay que hablar siempre hay que discutir desde la serenidad ¿no? y defender tu postura con humor siempre además con humor es mejor que enfadado y siempre abierto a poder estar equivocado porque tú dices una cosa y después puede cambiar ¿no? pero vamos respecto a Miró yo lo tengo muy claro a mí Miró no me gusta nada vamos muchos me tienen que convencer que no lo creo que me convenzan de que Miró es un un buen pintor de hecho para mí es uno de los peores pintores que hay pero bueno una cosa no quita la otra pero siempre hablando desde el desde el respeto y por supuesto no alzando la voz ni nada de eso ¿eh? ahí no me encontraréis como aliado ahí no así que si lo hacéis bien yo estaré a vuestro lado ahora no dejéis tampoco que porque una profesora os diga que Miró es bueno Miró es bueno tal 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 y si no os convence que tengáis que aguantar eso o sea que tengáis que aguantar me refiero que tengáis que que decir sin creerlo que ah pues si venga si Miró es bueno porque me lo ha dicho la profesora porque la no vamos a ver que te dé argumentos argumentos por favor señora profesora convénzame convénzame porque yo tengo mis argumentos también de por qué no dice es que yo le estuve diciendo varios de esos cuadros que eran exactamente igual y me parecía que no tenían mérito ella me lo justificó diciendo de que tenía una trayectoria muy larga ya estamos con la trayectoria que tontería lo de la trayectoria es que uno puede tener una trayectoria muy larga ¿eh? y ser muy mal pintor es que eso no tiene nada que ver o uno puede haber hecho una obra muy buena en el pasado y luego oye pues estropear no es lo normal pero se puede ir estropeando o puede coger otro camino que que no sean cosas tan buenas o puede ir de flojo y decir no pues ahora voy a hacer esto porque como ya tengo una trayectoria larga hago tres circulitos y lo voy a vender pues mira me parece muy mal eso bueno sigo leyendo una trayectoria muy larga y que yo no era capaz de entender el discurso detrás de esos cuadros cuando yo en ningún momento le alcé la voz le dije que a lo mejor ella no era capaz de ver la objetividad de su obra ella respondió enfadada por lo que dije diciendo que ella era la profesora y echándome de clase pues si es así esa profesora lo ha hecho muy mal no solo creo que lo ha hecho muy mal en todos los sentidos o sea no solo ya se va a encontrar con bueno con que tú ya para ti habrás perdido la credibilidad sino que toda la gente de la clase habrá visto como es ¿no? supongo que tus compañeros y compañeras estarían de tu parte ¿no? vamos entiendo ¿no? o sea no no creo que estuviesen de la suya ¿me equivoco? porque si no claro si ahora todos tus compañeros te dicen es verdad no entiendes vamos a ver ¿qué discurso tengo que entender? no me vengas con el discurso porque el discurso de una estrella una espiral una mancha azul otra amarilla y otra pues mira que cree te diga es un discurso demasiado facilón demasiado banal demasiado simple y decir que no lo entiendo es un insulto a mi inteligencia hombre ¿cómo que no voy a entender yo ese discurso? si es que tiene nada que entender dígame usted ¿qué discurso es? ¿el de el universo que se repliega sobre sí mismo? pues mira no te tengo que decir que a lo mejor la que no ha entendido el discurso eres tú y te crees que hay mucho más detrás de una cosa súper sencilla que no tiene absolutamente nada entonces ¿qué quiere que te diga? bueno al ser una figura de autoridad en la clase es poco probable que el curso se ponga a favor del estudiante ya a mi me ha pasado más de una vez eso en la propia facultad pero por otras cosas mucho más graves por otras cosas mucho más graves yo me he enfrentado alguna vez a algún profesor y una sola persona se puso de mi parte y los demás diciéndome que me callase que me iba a bajar la nota ya ves tú lo que a mi me importa siempre lo que a mi me ha importado siempre la nota nada cuando yo he visto algo que no me cuadraba lo he tenido que decir y y solo esa amiga y yo pues no nos levantamos y nos fuimos de una clase de bellas artes por eso digo ahí fue pero eso fue una cosa de os lo voy a contar un poco os voy a contar esa anécdota había un profesor en una asignatura de bueno era una asignatura que nada tenía que ver con lo que os voy a decir ahora un profesor que nos dijo bueno los que queráis subir medio punto la nota o un punto no me acuerdo cuánto tenéis que hacer una cosa bueno muchas gracias a Evulas por suscribirte con Prime bienvenido bienvenido a unos seis meses ya Evulas bueno cuento la anécdota esa ese profesor dijo bueno los que queráis subir la nota en esta asignatura tenéis que venir a tal sitio a un lugar o sea tenemos que desplazarnos fuera de clase a un lugar en el cual él estaba haciendo un mural y dijo y tenéis que traer comprado de nuestro bolsillo un eran dos o tres azules azulejos de colores cuando lleguéis al lugar ese azulejo de color lo vais a partir en trocitos y lo vais a pegar en la pared donde previamente él había hecho una escultura de unas cabezas de no sé qué bueno ¿qué pasa? pues que nos enteramos que eso era un trabajo particular que le habían encargado el profesor que lo cobraba además y esos azulejos que él nos nos mandó llevar para para ponerlos allí formaba parte de ese mural que al cobrarlo él lo tenía que haber hecho él no tenía que haberse aprovechado de los alumnos ¿me explico o no? entonces como nos enteramos de eso y toda la clase estaba enterada yo como no me puedo callar las cosas pues le dije oiga esto que usted dice es una cosa suya ¿verdad? es una cosa no, no esto es opcional el que quiera digo ya ya sé que el que quiera el que no quiera no, el que no quiera no se le baja la nota ni nada digo sí, lo veo bien pero que usted está haciendo uso de su poder como profesor para una cosa suya particular con lo cual yo no vamos yo no no solo no voy a ir sino que me parece que esto está mal hecho es una mala praxis vamos seguramente no lo diría o sí a lo mejor a lo mejor dije mala praxis quién sabe no me acuerdo total que en esto solo me apoyó una amiga mi amiga María Lería desde aquí un saludo y y la gente me decía cállate siéntate no sé qué tío déjalo si no pasa nada tío ve y te ponen medio punto más y digo medio punto más que yo no quiero medio punto más que no quiero nada total que al final ella y yo nos levantamos de la clase y nos fuimos dijimos que no nos parecía correcto que no o sea que no nos parecía que eso lo tenía que hacer que era una en fin y todos los demás se quedaron ahí en la clase muchos de mis amigos fueron y se compraron unos azulejos de color los rompieron y lo pusieron allí y yo entonces ya ahí como tú comprenderás yo perdí la fe en el ser humano bueno ya yo yo he perdido la fe en muchos o sea en muchos seres humanos y en otros no otros son fantásticos y como mi amiga esta que me apoyó y fue una cosa que fuimos los dos y y nos la jugamos los dos ¿no? luego veréis claro las asignaturas donde tengo una baja nota en la facultad pues a lo mejor ya sabéis por qué hay algunas en la mayoría tengo unas notas muy altas oye y hay algunas curiosamente en las que tengo baja nota qué raro ¿verdad? pues sí pues por esas cosas eran y ya está y al final como a mí no me importaba aunque pueda parecer lo contrario no es así nunca me ha importado la nota yo siempre me ha importado trabajar hacerlo lo mejor posible siempre lo he hecho y claro cuando lo hace cuando trabaja cuando te dicen que hagas tres trabajos y presentas diez pues lo normal es que te pongas una buena nota si es que no lo haces mal ¿no? pero pero lo otro me ha dado igual o sea no y cuando he visto un profesor que era un un poco ¿cómo te diría yo? es que no lo quiero decir para ofender a nadie un poco capullo pues yo lo que hacía era ir a a su clase hacía lo que me decía incluso más de lo que me decía pero yo ya sabía que ese profesor pues no iba no me iba a poner muy buena nota ni nada pero yo nunca nunca dejaba que ellos justificaran la poca nota que me ponían ¿me explico o no? o sea yo siempre daba el do de pecho no 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 no